¿Qué es la Secretaría de Participación Ciudadana? ¿Qué es la Secretaría de Participación Ciudadana? ¿Por qué nos parecen importantes estas capacitaciones? Porque muchas veces nosotros no tenemos en cuenta o no sabemos bien qué es realmente lo que se necesita para hacer una juntación comunal. No sabemos muchas veces las funciones de un presidente, un vicepresidente, un tesorero. No sabemos los cargos que hay. Entonces para nosotros es muy importante que nos digan, que nos hagan saber qué es una juntación comunal para hacer las cosas bien.